fin de espacio promocional y publicitario. Esta es la revista de opinión democracia, seriedad y credibilidad en todas partes. Ocho cincuenta minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el país. Queremos saludar a nuestro siguiente invitado, el doctor Víctor Manuel Álvarez, expresidente del Colegio de Médicos de Pichincha. Lo invitamos a un diálogo para conocer. Vemos que, dadas las inundaciones, el invierno, especialmente en el litoral ecuatoriano, ha generado el crecimiento de los casos, especialmente del dengue, más de diez mil casos ya. ¿Qué significado tiene esto y cómo enfrentar estos estos hechos como la influencia del dengue? Doctor Álvarez, buen día. Miguel, muy buenos días, un saludo a su audiencia. Mire, Miguel, nosotros estamos preocupados por lo que está pasando en la situación de salud pública, el incremento de los casos de dengue, no solamente en la región corta, sino en la región oriental. Normalmente es una enfermedad que se presenta en esta época con mayor frecuencia por, obviamente, por las inundaciones, por la lluvia, y por la presencia de aguas estancadas, en la cual es un elemento importante para la proliferación del motito que transmite el virus. Como usted sabe, el dengue tiene dos formas de presentarse, el dengue clásico y el dengue hemorrágico, el dengue hemorrágico es el el más peligroso, el que pasiona generalmente la muerte, sobre todo en sectores vulnerables, como son pacientes con enfermedades preexistentes, o pacientes, o niños y adultos mayores, ¿no? Entonces, estas enfermedades, lastimosamente, estos broces son prevenibles. Hemos visto que la capacidad de prevención del Ministerio de Salud Pública no ha sido la adecuada, en este momento se está haciendo más un tipo de acciones de reacción. Y también hemos tenido datos y denuncias por parte de nuestros colegas que trabajan sobre todo en centros de salud del oriente, que no se cuentan con pruebas de diagnóstico. Y esto quiere decir que incluso este este brote podría estar también su, o sea, podría haber más casos de los que están ahorita notificados. Sí, efectivamente, conforme se enfrenta esto en sectores en donde ha habido realmente la presentación del dengue, ¿cómo enfrentar? ¿Qué debiera hacer el Estado, el Ministerio de Salud, para tratar al menos de paliar el dengue? Bueno, este es un trabajo entre el Ministerio, o sea, la autoridad sanitaria, los profesionales de la salud, y la comunidad, es un trabajo tripartito, porque no solamente depende de las acciones preventivas del Ministerio, sino también de la acción de colaboración de la población. Evitar tener recipientes abiertos con agua, evitar tener agua estancada en los domicilios, esa es la primera acción que tiene que hacer la comunidad. El Ministerio, obviamente, tiene que hacer campañas de deshumilización y dotar a todos los centros de salud, pruebas de detección, pruebas de diagnóstico del dengue, para tener un análisis epidemiológico adecuado, y poder tener una respuesta adecuada epidemiológicamente. Sí, adelante, le escuchamos, doctor Álvarez. Le decía que esta es una acción que... la autoridad sanitaria como tal, los profesionales de la salud, y también tiene que tener una 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 acción. Entonces, con los tres sectores podemos trabajar. La comunidad que es lo que tiene que hacer, evitar tener agua estancada, todos los recipientes con agua tienen que estar debidamente tapados, el Ministerio hace acciones de prevención con fumigación de sección de casos, el diagnóstico y los profesionales de la salud, obviamente con nuestro trabajo tratando los síntomas y evitando la automedicación de la población. El tema de la fumigación, ¿Cómo debiera operar el Estado ecuatoriano, el Ministerio de Salud, al menos para enfrentar estos focos del dengue? Bueno, un mapeo epidemiológico, ya sabemos dónde son las zonas que es fácil, o sea, es la que diga de fumigación, por recortes en el gobierno, me parece que de Moreno se eliminó todas estas acciones preventivas, toda la situación de malaria, que ahora estamos en esta situación de entonces, en la fumigación debe ser específicamente teniendo ya datos epidemiológicos donde son zonas rojas de la presencia de alto índice de dengue y trabajar conjuntamente como a la población. Doctor... Sí, doctor Álvarez, ¿Y cómo prevenir el dengue? ¿Qué debiera hacerse evitar la acumulación de agua? ¿Qué hacer? Al menos en zonas complejas que cuando llueve intensamente se acumule el agua en llantas, en sectores donde es el foco para el dengue. ¿Habla, Miguel? Sí, 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 doctor. Decía cuáles debieran ser las medidas de prevención para evitar esto. Así es, Miguel, lo primero que tiene que hacer la población es concientizarse. Debemos tener los lugares, los sitios de donde vive la población libre de presencia de elementos donde se pueda concentrar el agua. Por ejemplo, lo que usted decía, las llantas viejas, los recipientes de vasos, los recipientes botados, así, de basura, tienen que estar siempre tapados. Los sitios donde recoleccionan agua siempre con tapa, en la primera situación. La segunda situación, utilizar el mosquitero, es decir, utilizar el toldo para dormir. Este es muy importante, sobre todo para proteger a los niños, en ese sentido, porque como usted sabe, el dengue es una, es transmitido por el mosquito y el mosquito, y por y por por ende, lo que tenemos que hacer es cortar el el ciclo de transmisión, que sería eliminando al al vector, que es el mosquito, y preveniendo la picadura con la utilización de los toldos y repeletos. Y la transmisión de otras enfermedades, especialmente tropicales, cómo enfrentar, cómo debe actuar el Ministerio de Salud. Bueno, hay las enfermedades transmitidas por vectores, hablamos del dengue, la chikungunya, el el zika, la malaria, con con los mismos elementos, la prevención, la eliminación del agua, aguas estancadas, la fumigación. Los otros elementos, los elementos de la que se presentan en las épocas de inundaciones, son son lesiones o enfermedades dermatológicas, sobre todo en los niños, o el contacto con las aguas, las aguas de inundación que están contaminadas con aguas servidas. Entonces, todo esto tenemos que hacer con protección, tenemos que hacer con prevención. La prevención no solamente entra en el campo médico, sino también en el campo sanitario. Tener un cuadro sistema de desechos, de aguas servidas, un sistema de prevención de inundaciones, y sobre todo una educación a la población para que sepa la población específicamente qué es lo que debe hacer en estas acocas para cortar la esta cadena de transmisión y poder tener así una disminución de los índices de estas enfermedades. Claro, esto tiene que ver también con los gobiernos locales, el Ministerio de Salud, por cierto, con la política rectora, pero también los gobiernos locales para enfrentar estos temas que no permitan la acumulación del agua y la transmisión de estos vectores. Así es, como en la situación de seguridad, todos debemos unirnos en nuestra situación de sanidad, de prevención de las enfermedades infectocontagiosas, sobre todo de estas con vectores, lo que tenemos que hacer unirnos, no solamente el trabajo del Ministerio de Salud Pública, ni tampoco solamente de la población. Todos debemos formar un bloque, un frente, para cortar la cadena de transmisión y sobre todo eliminar la presencia de los vectores que son los mosquitos, para que así estas enfermedades no se propaguen y no tengamos estas epidemias en este momento. ¿Qué recomendaciones formularía el médico doctor Víctor Manuel Álvarez frente a estos hechos que se producen, especialmente en el litoral, el crecimiento de los casos de dengue y otras de enfermedad? Bueno, la primera, como dije, hay que tener una zona donde un hábitat limpio, sin residuos, sin basura, que ocasionen la acumulación de estas de de la. Segundo, debemos obviamente acudir, en caso de tener alguna sintomatología, lo primero acudir al médico, al profesional de la salud, para que él diagnostique y dé un tratamiento específico. Y lo tercero, lo más importante, Miguel, evitar la automedicación. Ese es otro de los males que afectan e inciden que las estas enfermedades, sobre todo el dengue, el dengue hemorrágico, tenga mayor letalidad, mayor mortalidad por la automedicación. Entonces, no nos automediquemos, cuando tengamos síntomas, fiebre, sobre todo fiebre, escalofrío, lo que tenemos que hacer es acudir al médico para que el médico dé un tratamiento, diagnostique, dé un tratamiento específico, y no acudir a empíricos o la automedicación, porque eso es una, ese es el peor problema que tenemos, más, más problema que el dengue, como tal, ocasiona la automedicación de los pacientes. Porque el tomar sin, sin una determinación del médico, esto sería contraproducente. Obviamente, eso es muy peligroso en el dengue hemorrágico. En el dengue hemorrágico, si usted toma antiinflamatorios, lo que está haciendo es aumentando la, el, el riesgo, y aumentando el, la, la incidencia, la mortalidad de la enfermedad. Entonces, no se automediquen, ese es el, el, el mensaje más importante a la comunidad, trabajemos con la prevención, y no nos automediquemos. Bien, muchas gracias por atender a la revista de opinión democracia, al expresidente en del colegio de médicos de Pichinche, doctor Víctor Manuel Álvarez, y la incidencia del dengue en el Ecuador, que hay que prevenir y hay que actuar oportunamente sin automedicarse. Doctor Álvarez, muy gentil. Gracias, Miguel, un saludo a su audiencia y muchas gracias por la oportunidad. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de opinión democracia, a través de Exa FM, Democracia M, y Democracia TV. Le recomendamos en Exa FM, ya viene el show de la papaya, y a los miles de seguidores de la revista de opinión democracia, muy amables, les deseamos un feliz jueves a todos. Muy buen día. La revista de opinión democracia, buscando la verdad en todas partes. Es el más grande. Es la ocasión en que las estrellas se alinean en un mismo escenario. Es una experiencia inolvidable. El espectáculo musical más importante del Ecuador es el concierto Exa dos mil veinticuatro. El silencio termina. El silencio termina. Prepárate. Inicio de espacio promocional y publicitario. Ya vengo, amor. ¿A dónde vas? Al banco, que tenía que hacer un depósito hasta hoy y me olvidé. Haz una transferencia desde tu banca móvil. Es tan, tan fácil y mejor. Así podemos ver nuestra serie. Es cierto, solo faltan dos capítulos.